Muy buenas a todos, aquí Garico, ¿cómo están? Muy buenas chicos, continuamos un día más en Tower of Hell Y en el día de hoy os traigo un vídeo chicos, os traigo un vídeo que lo vais a flipar Y es que ha pasado una cosa que ni yo mismo me lo imaginaba Y como podéis ver, tengo 13 puntos otra vez de Garico Pero si ya los gastaste, sí Pero es que había una actualización y han cambiado el sistema de puntos Y fijaros que locura chicos, ¡Bumba! O sea, esto es un locurón Básicamente tenemos el muelle de reducción de gravedad, el muelle rojo y la palita Y aquí a la hora de comprar, pues... Ah, aquí tenemos el muelle, el muelle Fusion Velocidad y la gravedad Cambia el efecto de velocidad y el de coge de gravedad Vale, 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 vale Os acordáis que me estuve quejando del tema que los muelles no estaban muy bien Pues básicamente era por esto, o sea, y la han modificado Y tenemos 13 puntos para gastar ahora Entonces, incrementa la velocidad Incrementa 50% la gravedad Y 65% la gravedad Este, 55% la gravedad 65% Y 70% Este es mejor, este es mucho, 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 mucho mejor Aquí tenemos ahora, eh... Incrementa el salto Incrementa el salto Aquí solamente tenemos uno, o sea O intentamos ir por lo máximo O, eh... Yo creo que por lo máximo, ¿no, chicos? Por ejemplo, si yo de aquí Vale, gastamos un punto Aquí gastamos otro punto Aquí gastamos otro Aquí gastamos otro No, no, ah, no puedo LOL, vale Que cada uno nos cuestan LOL, este era cuatro niveles A ver, a ver, a ver ¿Qué he hecho yo? A ver Ah, amigo O los pates Sí, 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 sí Era como yo te había pensado O sea, cada uno nos va a costar dos niveles Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Es interesante O sea Es interesante porque ahora Vamos a necesitar, por ejemplo Si queremos seguir esta rama Que es la de incrementa el salto Vamos a tener que conseguir 10 niveles O sea, vaya locurón de salto Bueno, vamos a probar el muelle A ver si de verdad Eh... Bueno, pues Hemos conseguido algo Ahí Sí, 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 chicos Ahora se nota un montón más O sea, ahora sí se nota O sea ¡Upa! Ahora sí Vale, vale, vale Es que lo que yo dije en vídeo anteriormente Que no notaba El tema del muelle Que no, que no lo notaba ¡Guau! Pero muchísimo, eh Vale O sea Es que ahora sí Se puede jugar bien con tu Uy Acostumbo a saltar con el muelle Me queda en plan de Yo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué no salta? Vale, vale, vale Ahora sí, chicos Que yo por ejemplo hago así ¡Upa! Y llevo de un tirón O sea Es que fijaros Es que tenemos ahora Super salto ¡No! ¡Ah! Por toto Por toto, chicos Por toto, literalmente El de velocidad me da un poquito igual La verdad O sea que vamos a gastar todos los puntos En el muelle Del tirón Y vamos a ir pasando un poco Con el de velocidad La verdad Vale 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 Y fijaros Los muelles también Los han como que Masterizado Espero que también Hayan metido Hayan metido Eh Lo diré Nuevos muelles O sea, nuevos muelles No hay madre mía No hay muelle Estoy con un muelle hoy, chicos Que, 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 que Vale mía Eh Nuevos mapas Ojalá que se le hayan metido Nuevos parbicú Lo iremos viendo La verdad que sí Lo iremos viendo Un poquito a poquito De momento Eh Son todos conocidos Sin que de momento No tenemos nada Que digas tú ¡Wow! O sea Me encanta De momento Son todos Despacito Despacito Y perfecto Vale, perfecto Veis chicos O sea Con el muelle este Ahora es que Pegas un salto Y llegas a la luna O sea Literalmente ¡No! Pfff Me quito un muelle Me quito, o sea He metido Un salto de muelle Sin tener muelle Me quito el chá Que luego molesta, chicos O sea Increíble Gua, pero Pfff O sea, estoy súper contento Con esta nueva actualización Porque es que Es que es increíble O sea A mejor no ganamos Pero venga Me hago el modo de hacer Y ya vamos a intentar Ganar esta partida Porque puede ser que Hay modificado también El tema del dinero Voy a mirarlo Y la verdad es que He entrado bien en el juego Y no me había dado cuenta Ni que la habían actualizado O sea No sé si la han actualizado Mejor este fin de semana Puede ser Mira Un LOL Por dos Le van a dar por cuatro Pero ya No, no, no Yo le voy a dar por cuatro Esperar que llegue Es que hemos estado tonteando Y al final El que Chicos El que tontea Tontea Si es que No se puede ser tan tonto Como yo Ay Vamos a intentar llegar A ver Todavía nos da tiempo En dos mil típicos nos da tiempo Pero tenemos que No tenemos que cometer ya Ni un fallo Y vamos Súper bien El problema Es que vamos a empezar Con la tontería En el muelle Y hemos perdido muchísimo tiempo Vale Me mola Me mola O sea Creo que va a ser la primera partida Es que no voy a ganar Y voy a estar contento O sea Solo por la cosa del nuevo muelle Es que fijaros Que llego ¿Dónde me dará la gana? Vale Ha llegado otra persona Si le da Al por dos Ya no llegamos Chicos Yo lo voy a intentar Pero Hacerme caso Que si le da al por dos Ya no llegamos Paun Perfecto Subimos 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 También me gusta el tema De que hayan cambiado de color El El muelle De fusión Porque antes Era como que era muy Lo diré No Chicos Al final El muelle No es tan buena idea Como yo pensaba Para hacer parkour O sea En mi cabeza El muelle era Estupendo Pero 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 no O sea Para algunas cosas Si que es verdad Que es súper mejor Pero para otras Como que no O sea Ahí A ver Viene muy bien Para el tema De saltar Así Más cosita Pero Hay que tener más cuidado A la hora de saltar Ahí Y ahí Vale Nah Ya no nos da tiempo Chicos No nos da tiempo Qué pena Ahí Vamos Súper rápido Ahí Fuá Vamos Nah Un minuto No nos da tiempo Qué coraje Chicos Qué coraje Va a faltar Muy poquito Tiempo Vale Vale Hemos hackeado Hemos hackeado Y medio nivel No En el último Segundo No No Estaba esperando No estaba esperando Una suscriptora Así que Muchísimas Muchísimas Gracias por esperar Lol Qué coraje Pero ya me han visto Que se podía hackear Un montón O sea Con el nuevo nivel Se podía hackear Tela 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 Así que Súper Súper Contento En verdad Vamos a activar Otro muelle Más Hoy tiro la casa Por la ventana Chicos Hoy tiro la casa Por la ventana Y vamos a intentar Bueno pues Coger Y listo Chicos Siempre ponéis Que si soy el verdadero Cuántas gentes Con mi skin Hay por ahí O sea Porque es que Como he llegado yo aquí No Pate Pate Que eso se puede hacer Eso se puede hacer No Hoy lo estoy flipando Hoy lo estoy flipando Yo solo en colores O sea Hoy lo estoy flipando En colores Yo solo con la utilización O sea Con el muelle Este Es que Y lo tenemos al nivel O sea Y no lo tenemos al nivel Épico Cuando tengamos al nivel Épico Flipa Vale Aquí lo malo es un poquito La cámara O sea No me complica la vida La verdad No No veo nada No veo nada Ahí estamos O sea Cuando tengamos el nivel Épico todo Igual Tengo un salto Llega arriba de todo O sea Que igual Lo flipamos en colores Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Vale Perfecto 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 Ahí Perfecto Y aquí ya no llega Saltito Saltito Y salto No Por qué no saltar Por qué no saltar Por qué no saltar Ahí O sea O me he levantado Yo muy malo Que puede ser O han cambiado La dinámica De los saltos Porque O sea Ese salto No ha sido normal No sé Algo raro Ha pasado Ahí Algo raro Ha pasado Ahí Porque es que No me cuadra No me cuadra Ni eso Pero vale Vale No pasa nada O sea Sé que tenemos Vale Hemos hackeado Los niveles Así chicos Se hackean Todos los niveles Vale Aquí vamos a saltar Ya aquí vamos a saltar Ya aquí vamos a saltar Fua Loool Esto 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 Si que Este siglo Me dio un abuso Madre mía Loool Han puesto Este Para No 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 Vale 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 Ahí Estamos Madre mía Ahí Fua Como nos estamos Saltando Los niveles Que me estás contando O sea Que me estás contando Ahí Y la Ahí Que no Que no salta Salta Ahí Vale Perfecto Este parkour Tiene Tiene Mucha Mucha Maldad O sea Vale Vamos quitando El muelle Vamos a hacerlo Sin el muelle Ahí Estamos Vale 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 Y vale Uf Es que en serio Este Este parkour Es que es superior Va Chicos Súbete 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 Ahí Estamos Vale Estupendo Aquí nos quitamos El muelle Saltito Y Perfecto 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 Ya hay una persona Que va a llegar Es que fijaros Chicos Ay Es que LOL Yo hice salto Vale Estupendo Vale Por aquí Tranquilita 20 Yo vi Vegando salto Tranquilamente Sin prisa Pero sin calma O sea Poing 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 Y creo que no nos va a hacer falta Ni que terminemos El nivel verde O sea Los saltamos Todos los niveles Madre mía De mi amor O sea Me ha encantado Pues chicos Con esto Lo dejamos Espero que os haya gustado Un montón El video Si es así Reventa el botón de like No se olvide suscribir Nos vemos En el siguiente video Hasta pronto